Hay varios temas que yo creo que podemos coincidir y otros que no coincidir tanto. Lo primero es que usted nos habla que Don Bosco tiene 112 casos activos. Nosotros tenemos 146 casos activos. Sí, por eso mencioné cuando dice el anuncio de que era hasta el día de ayer 20 de julio. No, no, hasta el día de hoy nosotros tenemos 146 casos activos y no hemos recibido todavía el correo de Juan Díaz ni de JJ Bayarino, que es Jimmy John, el doctor quien nos lo manda. Y le digo otra cosa. Nosotros hemos creado una línea caliente para que las personas que se hacen la prueba en la clínica privada se puedan registrar. Y hay estadísticas o pacientes que están positivos que no nos lo registran el MINSA ni la Caja de Seguro Social. Y eso yo creo que es una de las grandes deficiencias que pudiéramos estar pasando hoy. Yo sí le digo, todos los días yo recibo el correo de la Caja de Seguro Social y del MINSA con diferentes pacientes y de pronto eso puede ser uno de los temas por los cuales no coinciden los números. Y aparte de eso, recibo correos de personas que se hicieron la prueba en un hospital privado que reciben la prueba inmediatamente y entre lo que eso llega al GORGAS y el GORGAS reporta al MINSA, al Policentro o a la JJ Bayarino. Esa es la demora que estamos teniendo porque sí llega 7, 8 días después. Entonces, hoy Don Bosco tenemos 146 casos activos. Que es lo que nosotros hicimos desde el 10 de junio. Nosotros, y ahí yo no coincido en el tema de SINAPROC y Bombero. Los gobiernos locales son lo que tienen que ser la punta de lanza del MINSA. ¿Por qué razón? Porque somos quienes manejamos el territorio y la población y los vecinos y conocemos claramente los territorios. El traer personas de afuera no nos va a ayudar a mejorar la trazabilidad ni tampoco va a ayudar, puede hasta entorpecerlo de alguna manera. Nosotros como gobiernos locales sí tenemos la capacidad, y por lo menos nosotros en Don Bosco lo estamos haciendo desde el 10 de junio, pero siempre hay necesidades en tema de medicina, siempre tenemos algunas necesidades en información. Hoy yo acabo de conversar con los tres directores, el de Lulabs de Plaza Tucumán, con el de la JJ Bayarino y con el policía de Juan Díaz. Y me han mandado una lista, porque me la han pedido, de insumos y necesidades que tienen ellos al día de hoy, que nosotros vamos a ver con empresas privadas del sector cómo la ayudamos a resolverlo inmediatamente. Porque lo que a mí me preocupa, doctor, es que el virus está avanzando. Nosotros empezamos el 10 de junio con 51 casos activos. Hoy, un mes después, casi más de un mes, estamos a 146 casos activos registrados hoy. La cantidad de fallecimientos en Don Bosco, ya estamos arriba de 18 casos fallecidos. Es lo que tenemos reportado el día de ayer, que falleció otra persona. Y de verdad que es un tema bastante preocupante, porque pareciera que esto va ampliando. La irresponsabilidad de los ciudadanos, lastimosamente, es mucha. La fuerza, yo todavía reuní hoy con uno de los comisionados de la zona, y él me dice, el problema es que nosotros llegamos hasta donde nos permite la ley. Y la ley muchas veces no nos permite agarrar y retener o entrar y acabar los parking. Y ese tipo de irresponsabilidad que están haciendo los ciudadanos. Entonces, yo creo que estamos entrando en una situación bastante crítica. A nosotros nos preocupa de sobremanera el tema del manejo de la información, doctor Arce. Yo se lo pido, por favor, de que lo que usted se puede llevar es, necesitamos que la información que maneja el Gorgas, la información de la Caja de Seguro Social, y la información del MinSA, tiene que llegar más rápido. Y lo otro que le pido, usted todavía es subdirector de la región metropolitana. Bueno, ahora como coordinador regional, yo le pido, haga una mesa de trabajo, cite a todos los HR, todos los representantes de la provincia, si quiere, o si no, del distrito capital. Y nosotros nos ponemos a disposición de usted para hacer ese brazo operativo para conseguir la trazabilidad, porque la única manera de conseguir esta trazabilidad, de una forma rápida y concreta, es con las juntas comunales, porque nosotros somos los gobiernos locales que conocemos nuestra población. Nosotros, semanalmente, y en eso yo sí tengo que felicitar el programa Palmas Solidario, entregamos bolsas de comida a todos los COVID positivos. Y ahora nosotros, como el gobierno local, estamos comprando medicamentos, lo que son over the counter, los OTC, que son los que nos permiten a nosotros comprar, y entregando medicamentos también. Ah, no, que los médicos no dicen, porque son OTC. Acetaminofén, vitamina C, zinc, lo que más o menos, y jarabe el abrirá. Y nosotros estamos dándole un kit, apenas nos dan el positivo, inmediatamente nosotros entregamos un kit de medicamento a cada familia que está positiva. Aunque no tenga la sintomatología, pero al final del camino sabemos que es algo que, por lo menos, si le sale, le va a resolver. Y hoy, estamos ya trabajando un programa, que ahora lo iba a decir, que se llama Adopta tu médico. Para que empresas privadas, contraten dos médicos, para manejar dos turnos, para que puedan empezar a trabajar. Y le den todos los equipos de bioseguridad, para que ellos nos ayuden a esa atención primaria, dentro del barrio, sin tener que sacarlo, y que lleguen a los centros de salud. Porque sabemos que ya hoy tienen una congestión grande de cantidad de pacientes. Y nosotros hemos ya conseguido médicos del sector, que trabajan en otros centros de salud, en horario de 7 a 3, y otros de 3 a 11. Y ellos están en la disposición de trabajar las horas, que no trabajan en los centros de salud. Y lo que nosotros conseguimos, fue que la empresa privada lo esté pagando. Y vale la aclaración, y se lo digo aquí a los colegas, que están todos viéndolo. La empresa privada, ha puesto a disposición, de que así como se está haciendo en Don Bosco, y se va a hacer en Bellavista, y en otros corregimientos, invitamos a todos los representantes, que se quieran sumar esta iniciativa. Porque nosotros creemos que si vamos a los barrios, con personal médico idóneo, que pueda recetar, de esa forma empezamos a retener un poco, lo que están cayendo a los centros de salud, y a los policentros, y a las clínicas. Porque ya están saturados. Entonces lo que tenemos que ver, es cómo de alguna forma le damos esa atención. Primaria, que están exigiendo los vecinos. Entonces, yo sí les pido eso, y lo otro que les iba a comentar ya, para finalizar. A mí, yo entiendo, por información de médicos, de la Caja de Seguro Social, no del MinSA, es que, hay una BODEMI A8, que tiene el MinSA, y tiene, X cantidad de hisopos, para poder hacer hisopados. Yo, por favor, le pido, que nos ayude a masificar las pruebas en Don Bosco. Nosotros ponemos toda la disposición logística, ustedes nada más ayúdenos con los hisopos. Nosotros hemos estado comprando hisopos, para hacer hisopados masivos. Pero, la realidad es que, Chuzo, 7.50 cada hisopo, eso no es sostenible en el tiempo, para una población de 50.000 personas. Pero, para hacer la trazabilidad correcta, nosotros necesitamos, el tema de los hisopos, y si ustedes tienen hisopos de más, porque nosotros le pedimos a la empresa privada, que nos dieran hisopos donados. Pero, si ustedes tienen hisopos de más, o si tienen hisopos, nosotros vamos y lo buscamos, y se le llama a la J.O.T. Bayarino, se le llama al Policentro, para poder masificar estas pruebas. El alcalde puso a disposición el Roberto Kelly, que en teoría iba a hacer algo, que íbamos a hacer con la J.O.T. Bayarino, y con el Policentro, eso ha quedado en suspenso. Pero yo creo que el Roberto Kelly, se presta para poder poner un auto rápido, en el estacionamiento del Roberto Kelly, y poder hisopar masivamente. Pero a nosotros, si nos interesa la trazabilidad completa, nosotros a todos, todos los positivos, y se lo puede decir doctor, desde el 10 de junio, todos los positivos, reciben bolsa de comida, reciben medicamentos, y reciben artículos de bioseguridad. Todos en Don Bosco. No hay una familia que le pueda decir que nosotros no hemos llegado a ese sentido. Pero sí necesitamos el manejo de la información como número uno, el apoyo con los hisopos, si los tienen, de verdad, si todavía tienen hisopos en esa cantidad, nosotros vamos, se los buscamos, y se los entregamos a estos centros de salud, para que los tengan ellos, y poder seguir hisopando masivamente, porque sí necesitamos detectar todos los casos COVID positivos que tenemos al día de hoy.